Golpean a Florence Pugh en la cara con objeto lanzado por fan. Durante la promoción de Dune Parte 2 en el Comic Con Experience de América Latina en Brasil, la actriz Florence Pugh sufrió un incidente desagradable cuando un objeto lanzado por un fan impactó en su rostro. El momento quedó registrado en un video que circula en las redes sociales. En la grabación se puede observar a la actriz británica rodeada por sus colegas de la película. Entre ellos, Timothée Chalamet Zendaya y Austin Butler. En ese momento, un objeto golpea directamente a Pugh en la cara. Su reacción inicial es de sorpresa, expresando un oh wow mientras se inclina para recoger el objeto. Los demás actores también mostraron sorpresa ante lo sucedido.